Bueno, hasta aquí llegamos Hey, sigan en lo suyo que aquí no se aprendió nada Espera Dime qué hago ahora Suscríbete al canal del Blonde No olvides darle like y compartirlo Han pasado seis semanas desde que mataron a Turner Y a mí me ascendieron Es Navidad Estamos en el bosque de las Ardenas, en Bélgica Hace un frío que te hiela las entrañas Va a ser un combate de mil demonios Al perder a Turner Perdimos a nuestro defensor Te lo juro, Hazel Quería volver a casa como un héroe Pero con Pearson al mando Quizá ni siquiera consiga volver Feliz Navidad, Turner ¿Y Turner? Wilson ha nombrado cabo a este granjero Me pregunto qué pensaría Probablemente que eres igual de capoyo que siempre a hielo No es momento para esto Por Turner Por Turner Mal nacido con suerte Siempre el primero, ¿no? Está emborracho, este Como medio pesado este tipo Dame una razón Sí, eso es lo que pensaba Seis años he servido con ese hombre Seis Feliz Navidad, joder El convoy pasará por aquí Y depende de nosotros asegurarnos de que llegue al ring Solamente tenemos que sobrevivir al frío Y a Pearson Bueno ¿Qué botas, empollón? Parecen nuevas Sí Se las quitó a un suplente El pobre murió congelado Sí, Pearson No fuera tanta calma con los suministros No tendría que robar No pasa nada Al de reemplazo no le iban a servir ¿Y al granjero que conocía? Si lo ves, dale un saludo Menuda Navidad, ¿eh, amigos? Os malgastar ni una vaga Ok, vamos a sellar Entonces Entrega cada suministro Dale, joder ¿Qué estás haciendo por estos parajes? Os traigo munición Mira Pero si es el típico Santa Claus Déjalo bajo el árbol ¿Qué nos traes? ¿Chocolate? ¿Calcetines secos? ¡Cartofen en la colina! ¡A las doce! ¡Atascado! ¡Neutralízalos! ¡Almanita! ¿Ya está? Buscad más Hay otro más Buena puntería, Daniels Ese cartofel no informará a nadie ¿Cómo están pasando por encima del 88? Ve a informar a la tienda de mando ¡Preparado! Están ahí fuera Seguidse ¿Qué narices ha sido eso? ¿Somos vosotros? Hay que tomar a preso ¡Preparado! ¡Abrir bien los ojos! ¡No nos entraremos en los malditos! ¡Toma mi casco! ¡A esta preso! ¡Necesito a un par de hombres ahora mismo! ¡Ah! ¡Cabo! Tengo una sorpresa Este es Hawar Encantado de estar aquí Lo siento No esperaba ¿Trabajar con un ingeniero tan bueno? Hawar es de la compañía que capturó el riesgo No sabía que podían luchar Ah, sí Y nos dejan morir Bueno Cuando pase este convoy Desatarán el infierno ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva Deberíamos pedir apoyo aéreo La reserva Anda Daniel se acaba de recordar que es cabo La radio ya funciona No esperaría ayuda Nuestros pilotos están ocupados Ahora hay que asegurarse De que los muchachos lleguen al ring Sí Si es que queda algún puente Segundo espíritu navideño Susman 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 ¡Feliz Navidad! ¡Que vienen! ¡Mover el trasero! ¡Daniel, sigamos! ¡Susman! ¡Justo detrás de aquí! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al cubierta! ¡Vamos! ¡Más en el cabeza! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Más en el cabeza! Creo que se acabó. ¿Estás bien? Me diré. Nos hablarán antes de atacar. Encontremos a Pearson. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡A la línea! ¡Por aquí! ¡Tanques! ¡Cortan nuestras líneas! Hay una radio en el puesto de mando. Si me cubrís, la haré funcionar. ¡El enemigo controla esa zona! ¡Eh! ¡Ahora eres cabo! ¡Empieza a actuar como tal! No esperará que salgamos ahí fuera con él es The Queens. Nada nuevo. Si tú lo dices... ¡Eh! ¡Era suboficial! ¡Dejé mis galones para venir! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! ¡Tú delante! Es el mundo al revés. ¡Espera que te golpeen! ¡Eh! ¡Haz lo que digo! ¡Si Howard muere, nos joderán! ¡Daniel, vamos! ¡Se acercan los castujos! ¡Se busquen a la infantería enemiga! ¡Va por la radio! ¡Daniels, la radio! ¡Aquí! ¡La han acribillado! ¡Voy a tardar un poco! ¡Manténlos ocupados! ¡Por si es fácil decirnos! ¡Porteged a Howard! ¡Pojo la línea de árboles! ¡Cartofel cerca! ¡Múbrame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí somos patos de feria! ¡No guarden cero! ¡Estamos rodeados! ¡Daniels, necesito más tiempo! ¡Rawar, debes darse prisa! ¡Maldito trasto! ¡Me disparan! ¡Dejamos que salen soldados! ¡Necesito ayuda! ¡Ojalá la radio merezca la pena! ¡Parece que ya tiene! ¡Parece que ya tiene! ¡Parece que ya tiene! ¡Parece que ya tiene! ¡Parece que ya tiene la radio! ¡Ya casi está! ¡Cango al al suelo! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Funciona! ¡Pide apoyo aéreo! ¡Rover Joe! ¡Rover Joe! ¡Aquí Duckwood White 5 solicitando apoyo aéreo! ¡Cambio! ¡Recibido Duckwood White 5! ¡Apoyo de bombarderos pesados solicitado! ¡Tiempo estimado desconocido! ¡Cambio! ¡509! ¡Aquí el mando! ¡Tenemos una petición de emergencia de apoyo aéreo! ¡Retire a su pelotón cuando llegue al destino! ¡Recibido mando! ¡Ajustaremos cuando los pesados estén a salvo! ¡Cambio de rumbo completado! ¡Estamos a tres minutos del destino! ¡Despejemos el camino a los pesados! ¡Vamos a por el fuego antiaéreo! ¡Maniobra evasiva para editar la entiaérea! ¡Cuidado! ¡Cambio de raro! Eh, formación... ¡Cerca de los pájaros pesados! Como le dice ahí... ...Invertir controles de vehículo... ...Ascenso y descenso. ¡Gracias! Destino, despejemos el camino a los pesados. Vamos a por el fuego antiaéreo. Maniobra evasiva para evitar la antiaérea. En formación, cerca de los pájaros pesados. Invertir los controles... Acerquémonos al centro del grupo de vuelo. Parece que la antiaérea está aflojando. Atentos a los cartofel. Y los tiramos. Enemigo a las dos, en lo alto. ¡Los veo! ¡Los veo! Protejamos a los bombarderos. ¡Romped formación! Otro grupo lanzó en punto. ¡Vienes rápido! ¡Date prisa! ¡Vienes a un enemigo a las tres! ¡Ahí hay uno! ¡Cárgatelo! ¡Cuidado! ¡Es bueno! ¡Viene! ¡Veo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No detendemos! ¡Hemos cumplido daños! ¡Todos los sistemas estropeados! El pesado acaba de caer, ¡hay que protegernos! ¡Vamos! ¡Nos hemos estado listando combustibles! ¡Es un cayendo rápido! ¡Nos hemos estado listando! ¡Hemos perdido un compañero! ¡Nos hemos estado listando combustible! ¡Se me ha pasado el arma! ¡He perdido un pedazo de la cola! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo! ¡Pantillita sea! ¡Hemos perdido otro! ¡Estamos cayendo! ¡Los 14 la han vuelto! ¡A las 6! ¡Sí, lo tengo! ¡Ha caído! ¡El cabrón que ha dado a mis muchachos! ¡No lo tengo, asío! ¡No lo tengo en el aire! ¡Hemos cumplido daño! ¡No lo tengo en el aire! ¡El empezado ya va a caer! ¡Hay desplazamiento! ¡Estoy sufriendo daños! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Un pierdo concursible! ¡Los 15 la han vuelto rápido! ¡Nos han alcanzado! ¡Hemos perdido un compañero! ¡Hemos perdido un compañero! ¡No lo tengo! ¡Estamos cayendo! ¡Repito! ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Maldita sea! ¡Hemos perdido otro! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡No lo tengo en el ángel! ¡No lo tengo! ¡S jungle! ¡No lo tengo en el programa! ¡Ahí hay uno! ¡Cárgatelo! ¡Cuidado! ¡Es bueno! ¡Puey! ¡Nos han vuelto decades! No entiendes el río No me lo puedo quitar Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo un cartófer a la gente que estaba en la línea de conquista Incómodo me acuerdo No podemos perder más bombarderos Otros son de yutre ¡Izquierda, izquierda! ¡Aproceramos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Mensaje a la punta de la pierna! ¡Muérdense! 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 ¡Aproximándonos al objetivo! ¡Dejad un poco de espacio a esos pesados! ¡Dejad de charlar! ¡Informad junto a mí! ¡Mando! ¡Aquí 509! ¡Pesados a salvo y estamos listos para apoyo aéreo! ¡Recibido 509! ¡Tenemos infantería enemiga y blindados contra la novena división acorazada! ¡Cambio! ¡Rober Joe! ¡Rober Joe! ¡Aquí Duckwood White 5! ¡Nos están superando! ¡Dónde narices está ese apoyo aéreo! ¡Resista Duckwood White 5! ¡Apoyo a 80 kilómetros! ¡Cambio! ¡Sargamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que volver a las líneas! ¡Daniers vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dontenemos junto a esa radio! ¡El apoyo aéreo está en camino! ¡No vamos a resistir! ¡Tenemos que contenerlos un poco más! ¡Vamos! ¡Ranto izquierdo! ¡Se acerca más infantería! ¡Necesitamos apoyo a la izquierda! ¡Necesitamos apoyo a la izquierda! ¡Los buracos y Cierras! ¡Suscríbete! ¡Oh, mis wüns". ¡Necesitamos apoyo a la izquierda! ¡Vamos! ¡No se acerchen a los rangers! ¡Suscríbete! ¡Go ahead con las actividades antinanas! ¡Suscríbete! 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 ¡Me va! ¡Vamos a volver! ¡Preparados! ¡Mantenad la posición! ¡Mantenad la posición! ¡Mantenad la posición! ¡Mantad la posición! ¡Mantad la posición! ¡Mantad la posición! ¡No! ¡Prima! y llegó el apoyo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Está loco! ¡Por aquí, Daniel! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No a llover fuego! ¡Dale, Daniel! ¡Rápido! ¡Dale, Daniel! ¡Rápido! ¡Dale, Daniel! ¡Aquí están los P-47 al suelo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! Eso solo lo sabe la verdad. Quizás veré en una medalla. No ha estado. Tenemos suerte de seguir vivos. Por ahora. Daniels, que procesen a esos cartufes. Sí, se hace. Y que sea raro. He visto esa mirada antes. Justo antes de Caserín. No estamos solos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma. ¡Maldita sea! ¿Qué haces, Susma? ¡Déjelo en paz, Argento! ¡Esas tenemos! ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. Sorprenda. ¡No te metas en esto! Saludo. Se mandó, se mandó. ¡Hágarlo! ¡Alto! ¡Qué cajetazo de él! ¡Mechizo! ¡Mechizo! ¡No vale la pena! ¡Daniels! Estúpido cartófer. ¿Por qué huiría? Debía de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. ¡Dame eso! ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rhin. Menuda sorpresa, Fritz. ¡Qué cajetazo! Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al Rhin. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con Whisky. ¿Sabéis qué borracha también? La hipotermia. No si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. ¡Qué suerte! Daniel Sussman, conmigo. Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. Vale. Suerte que encontramos esa información. Estamos más cerca del Rhin. Soplándole el cogoteado. ¡Por ahora! ¡Sólo hay que parar a esos camiones! ¡Sólo hay que parar a esos camiones! Déjame. Vigila la carretera para ver los camiones. Entró ahora. ¡Esa es nuestra señal! Llegan los camiones. ¡Aquí hay varias veces en día y mejor vista! Cargas puestas y listas para la señal de piso. Un momento. Espera a que estén en posición. ¡Qué sorpresa se van a llevar! ¡Tiene la carretera para ver los camiones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por esos camiones! ¡Tiene la carretera! ¡Un momento! 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 ¡Se acabó la cobertura! 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 ¡Aquí una levada! ¡Aquí una levada! ¡Aquí una levada! ¡Aquí una levada! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestros chicos a la derecha! ¡Pherson quiere que capturemos esa torre para vigilarlos! ¡Granada en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás bien! ¡Suscríbete! ¡Aquí tienes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Lanzó una granada! ¿Por qué se está replegando Pearson? ¡Necesito el botiquín! ¡Pilla! ¡El tanque nos está apuntando! ¡El suelo! ¡Lanzó una granada! 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 ¡Maldición! ¡Upe! ¡upe! ¡Maldición! ¡Los presos judíos lo tienen mal! ¡Han capturado a Sussman! Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión. No, no te vas a ninguna parte. ¡Han capturado a Sussman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo dejarlo! ¡No puedo perder el camión! ¡No puedo perder el camión! ¡Han capturado a Sussman! ¡Han capturado a Sussman! ¡Han capturado a Sussman! ¡El camión va por la derecha! ¡No puedo perder el camión! ¡No puedo perder el camión! ¡Han capturado a Sussman! ¡Vamos! ¡Vamos! La deserción es un crimen capital Debería hacernos un favor a todos Y fusilarte ¡Sargento! Se acabó No te quiero en mi pelotón Lleváoslo de acá Todo saldrá bien Vamos a curarte Hiciste lo posible Díos separados Las placas Las placas Busquen a los judíos ¿Quiénes son los judíos? 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 ¡Fick, Dirk! ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? ¡Y eso se lo harán! ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? ¡Fick, Dirk! Señor, dígame qué es Susman Ojalá pudiera, hijo A Pearson no le importaba una mierda Susman Como sus hombres en Kasserine Kasserine, estás muy equivocado, soldado Pearson recibió órdenes de retirarse Pero había soldados atrapados en el paso No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlos No ha vuelto a ser el mismo Pero no te preocupes por Pearson Tú te diriges a los Estados Unidos ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien Si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica Eso es La información que encontraste en ese prisionero Fue vital para localizar el último puente del mundo Puede que te den una estrella de bronce Eres un verdadero ego Bienvenido a casa, Red A partir de ahora no pienso perderte de vista ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora ¡Vamos! ¡Gracias! ¡ Oló que no! ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar, vamos a cazar. Debes estar orgulloso. Superaste tu miedo, viste la cara. No se puede pedir más de un hombre. ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno y volver a casa convertido en un héroe. ¿Red? ¿Red? Eres un verdadero héroe. ¿Hasta el final? Hasta el final. Me han licenciado. Peor aún, los Kartoffel han capturado a Susman. Pero aún confío en él, aunque me manden a casa. Peor aún, los Kartoffel han capturado a Susman. Marzo de 1945. Junto a la 99 y la 9ª División Blindada debemos tomar el puente de Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Solo quiero estar con Heysel cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Heysel. Haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa... Bueno, cuida de ella y del bebé. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Sussman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo. Incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserine. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Maldición! Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaran los refuerzos, pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Ve a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo. Día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Tarner jamás se habría rendido así! ¡Tarner ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Si Susman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está. El último puente sobre el Rhin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Aguantad! Muy bien. Venid conmigo, vamos. Debemos tomar la entrada del puente. Sí, mi sargento. ¡Vamos! Eh, no hagas que me arrepiente de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Avanzad hacia el puente! ¡Sí, impresionando! ¡No hay que freírnos! ¡Tóquenla de abierto! ¡Inmovilizadnos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡El puente es nuestro! ¡Presionad! ¡No vamos a dejarles volar este puente! ¡Seguid avanzando! ¡Granada al canto! ¡No! 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 ¡Paraque al canto! ¡No! ¡Planza una granada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Daniel Cayelo, id a las plantas de arriba. ¡Vamos! ¡Granada en camino! ¡Granada, va! ¡Granada! ¡Al suelo, Fritz! ¡Está todo despejado! ¡Ja, no! ¡Muy bien! ¡Necesa, no! ¡Perozón, conmigo! ¡Vamos hacia el puente! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Losísimos! ¡La llamada! ¡No puedo! ¡Van a volar el puente! ¡Paradlos! ¡Styles, qué tienes! ¡Van a ir a por todas! ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! Iré delante mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros. ¿Listos? Ok. ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Shh! ¡Fuego! ¡Granada, va! ¡No puedes asistir! ¡A tu señal! ¡Granada, lanzada! ¡El sangre toque viento! ¡Granada! ¡El puente! ¡Hola! ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? ¡El puente ha aguantado! ¡Ha aguantado! Sus propios hombres seguían ahí. ¡Maldacidos! ¡Arriba! ¿Tienes visto el humo de señalización? ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Se atacan! Ahora no. No hay enemigos al abismo. ¡Eh, Daniels! ¡Easy, dad la señal de artillería! ¡Lanza el humo de señalización! ¡No escuchad! ¡Estukas! ¡Tenemos que perder el puente! ¡Todos los pelotones no veo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estukas! ¡Entre! ¡Estukas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada al canto! ¡Granada en camino! ¡Lanzó una granada! ¡Granada en camino! ¡Granada al canto! ¡Granada en camino! 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 ¡Gracias! Me caí ¡Granada en camino! ¡Lanzó una granada! ¡Granada al canto! Son malos de tigre, ¿eh? ¡Granada! ¡Mira la cosa! ¡No puedo ver, es algo más que esta! ¡Un momento calizado! ¡Daniels, despeja el resto de la torre! ¡Sargento, deme su posición! ¿Estás alucinando? ¡Aquí no hay enemigos! ¡Sink! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Me va a tener que ir? ¿Nicke outing? ¡Ya, sir! Ya están todos Los aviones volarán el puente Hay que capturar Ese antiaéreo Daniel Conmigo Señálelo, sargento A esas trincheras Yo te cubro Granada en camino ¡Lanzó una granada! ¡Lanzó una granada! ¡A la trinchera! ¡Hay que capturar Esa artillería antiaérea! ¡Granada lanzada! ¡Daniels! ¡A esa arma antiaérea! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No se va a volver al frente! ¡Maldita! ¡No se va a volver al frente! ¡No se va a volver al frente! ¡Protegad ese puente! ¡Izquierda! ¡Detén! ¡Una en punto! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡En la izquierda! ¡Te han visto, Daniels! ¡Uno, sigue disparando! ¡Bien, Daniels! ¡Dos en punto! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Izquierda! ¡Eh, ya! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Seguid así! ¡A la izquierda! ¡Te han visto, Daniels! ¡Está cayendo! ¡Otro que cae! ¡Bien, Daniels! ¡Dos en punto! ¡Uno, sigue disparando! ¡Izquierda! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Te han visto, Daniels! ¡Bien, Daniels! ¡Está cayendo! ¡Otro que cae! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Seguid así! ¡Izquierda! ¿Cómo es? ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Y en Daniels! ¡En la izquierda! ¡Te han visto, Daniels! ¡Te lleno! ¡Un en punto! ¡Doce en punto! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Lo hemos terminado! ¡Vosotros, conmigo! ¡Lo tengo listo! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Hasta la izquierda! ¡Lo hemos terminado! ¡Vosotros, conmigo! ¡Necesito ese humo de señalización! ¡No, no, no! ¡Se les ha pesado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Marchando! ¡Muchas gracias! No, 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 no. ¡Listo! ¡Pilla! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Granada! ¡Enemigo a la vista! ¡Están saliendo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El puente es nuestro! ¡Ey, Cabo Jaguar! Creo que le debo una disculpa. Me debes mucho más que eso. ¡Detrás de mí! ¡Hemos hecho historia, amigos! ¿Para dónde está Susma? ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla. Pero sabemos qué hacer con sus órdenes. Entendido, sargento. Muy bien. Había logrado mi objetivo, ser parte del primer pelotón que cruzaba el ring. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Sus siga ahí fuera. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que veíamos. Creía que sabía qué es la crueldad. Pero no tenía ni idea. Pero de algo estoy seguro. Lo que vi ahí, nunca podré olvidarlo. Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman a un campamento más pequeño a tres horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido. Se acabó. Esto parece un campo de trabajo. Vamos a ver. Parece que esto está desierto. No creo que Susman esté por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si... Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como animales, por lo que parece. Les pegaban, los mataban de hambre y les hacían trabajar hasta reventar. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego podrá resarcir esta lacra. Los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles. A todos los que podían frenarlos. Daniels, por aquí. Daniels, mira esto. Las huellas van a los campos. Ahí es donde deben estar. Allí es a donde iremos. Yo no pondría muchas esperanzas. Le hice una promesa a Sussman. Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida. Sargento, yo iré delante. ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red, dispara! Todo completa el círculo. Lo que he hecho. Lo que ojalá hubiese hecho. Es como si toda mi vida me trajese a este momento. Tenemos que volver a casa, hermanito. ¡Pol! ¡Pol! Moriste aquí mismo en la nieve. Todo porque no pude... Maldita sea. Ya voy, Sussman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. Si encontramos a Sussman. ¡Sussman! 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 ¡No! Por aquí que suena. ¿Por aquí? ¡Sussman! Él lo está matando a todos. ¡Sussman! ¡Guau! Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. ¿Qué te parece, Ollajar, que hemos rescatado a Susma? El saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia os llamó, respondisteis. De todas las sendas de la vida vinisteis a defender la paz y la libertad. Os lo agradezco. Y el mundo. Os lo agradezco. Y allá donde os lleve ahora vuestro camino, sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad de... Se acabó, camaradas. Susman quería que lo tuvieras. Lo vas a necesitar más que yo. Ahora tienes un crío. Gracias por tu confianza. Eh, lo harás bien. ¿Caballeros? ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman. Sargento. ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa. ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y si mi hijo me pregunta, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Pearson. Lo de loco es quedarse corto. Si pasas por Chicago, quizás te sorprenda yendo yo primero a Longview. Eres bienvenido. ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando nos capturaron, no solo nos quitaron la libertad. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos, buscando la manera de sobrevivir. Pero tú, podrías haber vuelto como un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida, no la podía vivir. Hasta el final. Hasta el final. Dos semanas después, a Longview, Texas. El sueño fue distinto anoche. Volvíamos juntos, pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que... Paul Thomas. Carlos Dutty Warval 2. Dirigido por Glenn y Michael. Ok, bueno. Hemos llegado al final de este videojuego. Excelente, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.